hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les voy a enseñar cómo cambiar un vídeo de 4 tercios es decir vídeo cuadrado a un vídeo panorámico de 16 novenos con ayuda del programa adobe premiere muy bien lo primero que hay que hacer es abrir el programa donde lo tenemos abierto luego hacemos clic donde diga nuevo proyecto link le pones cualquier nombre yo le voy a poner resolución y aceptas muy bien ahí se te va a abrir ya la ventana del premiere una vez que ya tienes la ventana del premiere lo que vamos a hacer es lo siguiente te vas al menú de archivo ahí y haces clic donde diga nuevo nueva secuencia vamos a crear una nueva secuencia o control en hacemos clic y acá está como ves acá aparece ya las resoluciones acá está cuatro tercios y los dos últimos 16 novenos ya vamos a irnos a una pantalla ancha nos vamos a ajustes acá y acá como ves tienes el modo de edición hay bastantes no puedes personalizar y acaba de depender bueno capaz tú quieres una resolución de 720 1280 o 720 ya este sería 16 novenos puedes usar este esto va a depender también de qué tan buena es la resolución de tu vídeo cuadrado obviamente que si tienes un vídeo cuadrado que tiene baja resolución no sería conveniente colocarle 16 novenos y no puedes elegir el 720 ya que sería un poco más pequeño pero adecuado para tu vídeo si quieres en hd eliges pues cualquiera de estos en este caso voy a elegir ya acá tiene que decir 1920 x 1080 y eso sería en hd pero tú también lo puedes cambiar la velocidad lo vamos a dejar en 29,97 fotogramas por segundo estamos una vez que has hecho estos cambios asegúrate que estén en 1920 x 1080 pones aceptar y se te va a crear una nueva secuencia ahora lo que tenemos que hacer es importar nuestro vídeo cuadrado el de cuatro tercios vamos a archivo nos vamos donde diga importar o control y hacemos clic acá y pues buscas tu vídeo cuadrado yo lo tengo acá voy a abrir muy bien y acá lo tenemos ¿no? y lo que hacemos es arrastrar este vídeo a la línea del tiempo a la pista de vídeo 1 ya clic sin soltar lo pones acá sueltas acá sale esta ventana ya esta ventana cuando te salga hazle clic acá donde diga mantener los ajustes existentes para que quede en 16 novenos muy bien ahora hago clic y como te ves te das cuenta este vídeo es pequeño ¿no? porque tiene baja resolución y además es cuadrado lo que queremos es justamente que sea de 16 novenos ¿cómo lo hacemos? bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente acá tienes origen controles de efecto si lo ves le tienes que hacer clic acá a tu vídeo y en controles de efectos te vas a ir donde diga movimiento acá dice movimiento si lo ves este efecto movimiento lo abrimos acá clic y acá como ves aparece posición y escala aparece un triangulito y haces clic donde está el triangulito de la escala y clic muy bien y acá vas a observar que existe escala uniforme con un check le vas a quitar el check ya le quitamos el check y ahora como ves ya tenemos la altura de la escala y la anchura de la escala lo que tienes que hacer es simplemente mover mira voy a aumentar para que veas mira como el vídeo se estira se hace más grande ahí lo ves muy bien también puedes hacerlo más ancho para que ocupe la pantalla completa no te olvides que estamos en 16 novenos en HD entonces tenemos que hacerlo bastante grande ¿lo ves? entonces de acuerdo a la necesidad uno lo amplía ya simplemente tienes que cambiar la anchura y la altura de acuerdo al vídeo eso sería todo y con esto hemos logrado convertir un vídeo de 4 tercios a 16 novenos ahora viene la pregunta y cómo lo renderizo no porque esto es para cuando uno va a crear el vídeo ahora tenemos que ver la salida para ello vamos a irnos al menú de archivo exportar ya no te olvides ahí vamos a exportar archivo exportar exportar medios o control m ya exportar medios o control m hacemos clic acá y te va a salir esta pantalla ves esta pantalla bueno acá tenemos la pantallita normal no lo que tienes que cambiar acá en los ajustes de exportación es en el tipo de formato vas a elegir este ya h.264 porque el formato avi es muy muy pesado no entonces tú le cambias a uno más ligero que es h.264 una vez que lo cambies vas a hacer lo siguiente fíjate acá en la resolución ajustes básicos del vídeo no si lo ves acá está tomando el vídeo original vamos a hacer ahora clic ajustes predeterminados hacemos clic ahí triangulito y acá vas a buscar la opción que diga 1080 para que sea 19 acá lo tienes ves dice 1080 y 29,97 haz clic acá y con esto ya tienes un vídeo de 16 novenos en HD muy bien pero como ves acá en el vídeo al haber cambiado a este ajuste ha quedado también unas franjas negras ya lo que vas a hacer es lo siguiente te vas a ir acá a la parte superior y vas a hacer clic donde diga estirar y rellenar ya no vas a hacer clic acá porque lo que haces es ocultar ciertas zonas del vídeo eliges estirar y rellenar dado que si no haces esto cuando tú renderices el vídeo va a aparecer zonas negras laterales en el vídeo que estás renderizando ya una vez que hagas eso asegúrate que acá diga 1920x1080 ya lo estiramos y le ponemos su nombre le voy a colocar clic acá y yo le voy a colocar por ejemplo resolución ya con escuche el nombre en MP4 guardamos y lo único que ahora vas a hacer es exportar acá ya vas a exportar y cuando lo exportes tu vídeo ya va a estar en 16 novenos en HD y sin franjas negras laterales espero que te haya gustado el tutorial si fue así suscríbete a mi canal dale un like al vídeo y vamos a seguir haciendo más tutoriales de Adobe Premiere cuídense mucho gracias gracias